Querido y respetado por todos sus colegas, así se lo recordaba en ese momento. Se fue un patrimonio el automovilismo. Alguien que más de 20 años corriendo en turismo de carretera, ganando más del 20% de las carreras que corrió. Lo dicen todos, los resultados que ha logrado un hombre agarrido, una persona espectacular, un amigo. Realmente me tocó muy de cerca. Creo que es una de las amarguras más grandes que he tenido desde que tengo uso de razón. Y algo que no esperábamos. Creíamos que ya esto había desaparecido el automovilismo, que nunca nos iba a tocar. Y llegó en el momento menos esperado. Son las cosas de la vida, pero creo que muchos dicen que sirva para reflexionar. Yo creo que es muy caro el precio para reflexionar. Pero lo que estoy seguro de que ha dejado un espacio muy grande, que lo vamos a extrañar muchísimo. Y que realmente no va a ser fácil superarlo. En los últimos tiempos charlábamos mucho con Roberto de todo esto que es andar tantos años atrás de los fierros de carrera. Y él no quería saber nada de hablar de retirarse, ni siquiera hablar de retirarse. Él decía que tenía que hacer muchos autos más todavía. Así que, ¿qué querés que te diga? Yo pienso que fue un hombre que vivió como quiso. Y pienso que hasta murió como quiso. Que debe ser una de las maneras mejores. Porque durante todos estos años se dio el gran gustazo de ser un grande de verdad. Y yo creo que hoy el país entero lo llora por eso. A mí me ha afectado como a todos los que quisimos el automovilismo, los que lo seguimos queriendo el automovilismo. Y yo en forma especial, porque con Roberto vivimos una rivalidad deportiva realmente de mucho nivel. Donde nunca nos reprochamos nada, ni nos dimos tregua para nada, ni pedimos tregua tampoco. Y donde aprendí a valorar a un gran rival. Cuando yo me retiro el año pasado y alguien me pregunta a quién me recordaba yo, como de pronto el mejor piloto y el mejor rival. No dudé para nada en decir Roberto Mouras. Y hoy, bueno, tenemos la tristeza de que nos ha abandonado físicamente. Realmente que me duele, me duele mucho. Roberto es reconocido como ídolo por toda la gente que gusta del automovilismo. Yo creo que él estuvo por encima de las marcas. Estuvo poniendo su fuerza, su garra de hombre y su valía. Y su forma de practicar el deporte en una forma tan cabal. Hubo una llovizna constante durante toda la tarde, pero nadie en ningún momento se movió. Y hasta parecía que el cielo se asociaba para llorar también aquel lunes 23 de noviembre de 1992. Ya en el cementerio, la despedida fue fuertemente conmovedora. Querido Roberto, sabemos tus amigos que hoy se nos produce un vacío imposible de llenar. Se nos fue tu sonrisa sincera, tu gesto tierno, tu humildad personificada. Pero te aseguramos que nos dejaste grabado a fuego a nosotros, a nuestros seres queridos, padres, esposas, hijos. Toda tu grandeza, la cual será de aquí en más una guía permanente para cada acto de nuestras vidas. Qué difícil es, Roberto, decirte que fuiste un grande de verdad. Todo tu pueblo te lo está diciendo. Nosotros, tus compañeros y tus amigos también te hemos reconocido siempre como un verdadero caballero. Toro, fuiste digno hasta para morir. Esperanos que ayer nos juntamos. Y en nombre del pueblo de Carlos Casares quiero, señora, recordarle de que comprendemos solamente, comprendemos su dolor. Sabemos que usted no ha salido todavía de su anterior duelo. Conocemos de su dolor. Conocemos su sufrimiento. No podemos comprenderlo cabalmente porque solamente su propio cariño es capaz de darle la dimensión que tiene esta pérdida irreparable. En el terreno de las palabras, señora, me cabe solamente recordarle que el ejemplo paradigmático que dio su hijo al pueblo de Carlos Casares no tenga duda que va a ser recordado permanentemente por lo que todos escuchamos a lo largo de esta infortunada jornada. Roberto fue, más allá de un grande en el mundo del deporte automotor, fue un grande como persona. Lo que he tenido oportunidad de escuchar y además de comprender porque lo conocí mucho, es una persona humilde, una persona honorable, una persona que ayudaba desde el anonimato, una persona que los casarenses van a tener que tomar seguramente como ejemplo para tratar de ser mejores. Yo creo que el mundo del deporte no solamente ha perdido al mejor, sino que nosotros los casarenses hemos perdido al mejor casarenses, señor. Sé que no le van a servir para nada, tal vez, nuestra emoción y nuestras palabras. Intentamos de alguna manera de decirle que el pueblo de Carlos Casares está con usted y que emocionadamente y que emocionadamente le decimos el toro no se va. El toro no se va. Aplausos. 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 Aplausos.